Tres hombres, al menos uno de ellos, armado, asaltaron y era un negocio de venta de abarrotes al mayoreo donde realizaron al menos una detonación de arma de fuego en la colonia Talleres. El asalto fue cometido aproximadamente a las 10.30 horas en el local Almacén Esterviño González, ubicado en el cruce de las calles de prolongación Colón y 18 de marzo. Los asaltantes eran tres, llegaron a un taxi manejado por unos cómplices que no se esperó, entraron al negocio y amagaron empleados. Después se dirigieron con el encargador que le exigieron el dinero, el cual les entregó el efectivo y lo ladronecieron en la fuga en el mismo auto de alquiler. ¡Gracias!